La Fiscalía de la Araucanía investiga el incidente sufrido por la Ministra del Interior, Izquierda Sitches, en su visita a Ercilla. ¿Dónde se registraron disparos al aire y cortes en la ruta? Para profundizar en esta delicada situación nos acompaña Felipe Kass, senador de Bópolis, Puebla Araucanía. Senador, bienvenido a Canal 34 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado. Y primero lamentar el cobarde agresión que sufrió nuestra Ministra del Interior. El Interior, afortunadamente, está a salvo. Esto es lo que sufre la ciudadanía en la Araucanía todos los días, sin escolta, sin ningún tipo de seguridad. Por eso hacemos un llamado al gobierno, al presidente Boric, que ojalá recapacite y que no tenga miedo en ocupar todas las herramientas constitucionales que están disponibles para poder hacer frente a la inseguridad y al terrorismo. Y que nunca mezcle el terrorismo con el pueblo mapuche, porque eso es tremendamente injusto. El pueblo mapuche es maravilloso y los terroristas se benefician cuando los mezclan. Así que ojalá que podamos tener el estado de emergencia, que además fue votado por el 80% de la región, a favor que ojalá el presidente Boric termine escuchando a la región y no que tome las decisiones desde Santiago con un tinte ideológico. Sí, ¿por qué es tan necesario el estado de excepción? Aquí lo conversamos muchas veces con el ex coordinador de la Macro Zona Azul, Pablo Urquizar. Claro, cayeron en gran magnitud y los números lo dicen, son inequívocos la cantidad de hechos de violencia. Pero también hemos visto, senador, y aquí hay otro número, que la cantidad de muertos en los últimos meses, este año, es muy grande. Ocho muertos en estado de excepción. O sea, los números en algunos ámbitos también, en lo que más duele, que son los fallecidos, no acompañan. Mire, en esto hay que ser muy cuidadoso, y los números no mienten, el 40% menos de atentados. Eso significa que esas familias no fueron atacadas y que no tienen escoltas, no tienen compañía. Si es que el presidente Boric tiene otra estrategia, bueno que la diga. Si aquí nadie está enamorado del estado de emergencia, pero aquí no hay ningún plan. Lo único que quieren los ciudadanos de la Araucanía es vivir en paz. Entonces no se trata de enamorarse de un instrumento del otro. Si tienen otro plan, yo mismo los voy a aplaudir, pero no hay nada. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Boric no tiene un plan respecto a la Araucanía? No hay ni un plan de nada, y menos aún de seguridad. ¿Por qué? Entonces, si es que tú me dices, mira, vamos a retirar el estado de emergencia, pero vamos a tener un plan que nos va a garantizar reducir no solo un 40%, sino un 80% de atentados, lo aplaudimos. Pero no hay nada, hay solo palabras bonitas. Entonces lo que necesitamos es que la ministra Ischia, que además cometió un error, dijo que no iba a hacer la denuncia. ¿Qué señal le da a todo Chile una ministra del interior que es atacada por terroristas y ella dice que no va a denunciar? Pero por favor, tiene que hacer valer su totalidad si ella está del lado de las víctimas. No puede estar al lado de quienes ocupan la violencia. Por lo mismo no se entiende que quieran indultar a quienes ocuparon la violencia en el pasado. La violencia nunca, la democracia se trata de una sola cosa. Podemos pensar distinto. Bienvenido, la democracia se trata del debate. Pero hay algo que nunca toleramos y es ocupar la violencia. Por eso condenamos lo que le pasó a Marcos Barras ayer, el convencional, que fue agredido políticamente. Afortunadamente no fue a mayores, pero nunca toleramos la violencia. Da lo mismo si es del Partido Comunista, el afectado, o si es de la UDI o si es de los republicanos. Nunca toleramos la violencia, y menos aún con los ciudadanos comunes y corrientes. Senador, ¿usted cree que hubo improvisación de parte de la autoridad de entrar como se entró a una zona conflictiva como este Mucuicuy? No, yo lo que creo es que no hay señales claras. Si no puede ser que la ministra del Interior no pueda caminar tranquila. Yo le habría invitado a la ministra del Interior... Hace rato sabemos que en esa zona no pueden entrar ni carabineros, ni el censo, ni varios. Entrar de per se es complejo. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? ¿Qué proponen? Que no tengamos esta emergencia, que en el fondo dejemos que hayan territorios donde no haya Estado de Derecho, donde no sabemos qué pasa con esos niños, donde no sabemos qué pasa con muchas de las personas que trabajan. Yo le dije a la ministra Iskia, ¿por qué no va a visitar a Bárbara Orellana, que vive ahí mismo? Bárbara Orellana a su marido lo intentaron matar, Eric Bayer. Ella tiene, Bárbara Orellana, una pieza en el medio de su casa, sin ventanas, porque cuando vienen a atacarla, con su hija se esconde debajo de la cama, para que no le lleguen las balas. Esa es la realidad que viven todos los días. Y hoy día le tocó a la ministra del Interior. Tal como usted dice, usted no ve un plan, no ve un objetivo, porque por lo menos lo que se planteó el gobierno desde un inicio, lo dijo el presidente Boric cuando asumió, lo dijo en las últimas jornadas, también lo dijo la ministra Sitch ese día en la mañana, antes obviamente de los atentados, que aquí se concentra todo en el diálogo, en el acercamiento, en la conversación. ¿Usted cree que con eso no basta? ¿Pero diálogo con quién? Con terroristas. Dialoguen con el pueblo mapuche, que además se siente muy discriminado. Porque el pueblo mapuche, que es tremendamente pacífico, dice, oye, ¿por qué van a dialogar con los terroristas y no dialogan conmigo, que soy la verdadera autoridad mapuche? Eso es una señal muy equívoca. Ella debió haber ido a dialogar con ENAMA, una tremenda organización mapuche, con miles de comunidades que son pacíficas. Si estos tipos no representan a nadie, el error que comete el presidente Boric y la ministra es de mezclar a los terroristas con el pueblo mapuche. Con los terroristas hay que aplicarle Estado de Derecho. Y con el pueblo mapuche una mano muy blanda, porque son maravillosos. Eso muestra el desconocimiento que tienen, desde Santiago, de lo que se vive en la Araucanía. Sí, senador, hoy día dentro de las declaraciones que más llamaron la atención está la del alcalde de Ercilla. El alcalde Vidal dijo que él habló de un accidente de esto. Uno siente, de acuerdo, claro, un alcalde de una localidad muy golpeada por la violencia como Ercilla, que la violencia uno siente, claro, es desde la distancia, como que se normalizó. Eso es lo grave. O sea, cuando un alcalde dice eso, cuando una ministra dice que en realidad no va a hacer la denuncia, la señal que están dando es de normalizar la violencia. Eso trae pobreza. Eso trae que nadie quiere invertir en nuestra región. Eso trae que haya peores empleos, peores sueldos. Entonces, al final del día, es un círculo vicioso. Y le insisto, el grave error que comete el gobierno y la ministra es no distinguir entre el terrorismo y el pueblo mapuche, que es muy injusto con el pueblo mapuche y es muy beneficioso para el terrorista. Senador, ¿hasta cuándo cree usted? Claro, usted dice que se debiese extender el estado de excepción, pero no dice hasta cuándo mantener un estado de excepción, porque al final llegar a la paz, llegar al diálogo con militares, entre medio, uno no ve que sea una mezcla muy ad hoc para pacificar un poco lo que está sucediendo. Claro, puede servir la coyuntura, lo utilizó el presidente Piñera durante los últimos cinco meses, pero para la solución definitiva, un estado de excepción, no sé si sea la solución. El estado de emergencia te ayuda claramente en el corto plazo. En el largo plazo necesitas inteligencia, necesitas efectivamente mejor tecnología, necesitas que haya persecución penal para que no haya impunidad. Y en paralelo, hay que tener diálogo con el pueblo mapuche, que no son los terroristas y no los mezclemos. Son dos problemas, la Araucanía no tiene un solo problema, tiene dos. Tiene el problema de los terroristas y tiene deudas pendientes con el pueblo mapuche. Cuando los mezclan es cuando tenemos el problema. Y de hecho, Nueva Zelanda solucionó el problema de sus pueblos originarios de buena manera. En Chile, desgraciadamente, hay algunos que validan a estos que se disfrazan de la causa legítima y son los mismos que visitan a Nicolás Maduro en Venezuela. Hemos visto cómo los líderes de la CAM visitan a Nicolás Maduro. O sea, tienen otros objetivos, no el objetivo de representar al pueblo mapuche, que jamás los ha elegido como representante. Senador, usted mencionaba, por ejemplo, el tema del diálogo como un elemento fundamental, mejorar la inteligencia de las instituciones encargadas del tema policial. Eso que se realiza se va a demorar. Entonces, tomando en consideración esos dos elementos que usted pone arriba de la mesa, es que el estado de excepción, si es que lo otro avanza, debiese mantenerse un buen rato, o sea, más de un año por lo menos. O sea, todo lo que sea necesario para recuperar la paz, si llevamos décadas abandonados. Si lo que sufrió hoy día la ministra del Interior es lo que se sufre todos los días. Y con la impotencia de que todo el mundo dice, ¿sabe qué? Ni siquiera salen las noticias, ni siquiera lo transmiten los medios de comunicación. Hoy día lo transmitieron más porque es la ministra del Interior. Pero si hubiese pasado lo mismo a cualquier ciudadano a pie, ni siquiera habría estado en los noticieros centrales. Entonces, esa es la realidad que sufrimos en la Araucanía, se sienten invisibles. Y eso espero que cambie, y yo valoro que la ministra esté allá. Qué bueno que haya ido. Y ojalá que se quede, ojalá que se quede tres semanas, cuatro semanas, que se instale allá. Que conozca las verdaderas víctimas. Y no que busque dialogar con los terroristas, porque ese camino, como lo demostró hoy día, no lleva a ninguna parte. ¿Por qué es tan importante en este escenario, senador, el estado de excepción? Porque permite tener en vez de diez atentados, tener solo seis. Aunque sean esos cuatro o menos, para la región es muy importante. Y ojalá, si le sumamos inteligencia. Si vamos más lejos, en algunos sectores podríamos incluso ir más lejos con algunas atribuciones, para tener efectivamente mejor equipamiento, más tecnología, drones, que permitan vivir en paz. Si la Araucanía no está en contra de nadie, lo único que quiere es poder dormir tranquilo. Y que la hija de Bárbara Orellana, que hoy en día se esconde debajo de la cama, en una pieza cerrada, para que no le lleguen balas, pueda tener una niñez sana, feliz, en paz, dialogando con todos y no peleando con nadie. Sí, senador, le quiero leer las declaraciones hoy día de la convencional Rosa Catirleo. Ella decía, el protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa. Uno tiene que conversar, planificar y anunciar su visita con tiempo. Y no de un día para otro. La confianza es que ganársela con tiempo, dice ella. Mira, yo le diría una cosa. El protocolo mapuche jamás le lleva dispararle a una ministra. El pueblo mapuche es pacífico. Y por lo tanto, cualquier mezcla de lo que ocurrió hoy día con el pueblo mapuche, es injusto con el pueblo mapuche. Así que, por favor, no mezclemos las cosas. Acá lo que se vivió es que un grupo de terroristas quiso emboscar o dispararle a la ministra. Y eso es inaceptable. Yo espero que la fiscalía haga su trabajo y que se pueda identificar a los culpables. Antes de este hecho, y en muchas oportunidades, el gobernador de la Araucanía, senador, el gobernador Rivas, de su partido, o independiente o pro de su partido, el único gobernador de la centro-derecha de los 16 gobernadores, señaló en repetidas ocasiones que una de las grandes deudas del gobierno del presidente Piñera, y una de las grandes promesas, pero deuda al final, en la Araucanía. Fue la Araucanía. ¿Cómo evalúa usted justamente el rol del presidente Piñera en la Araucanía? ¿Fue su gran deuda? Por supuesto que sí. De hecho, Bópoli cortó relaciones con el presidente Piñera en su minuto justamente después de que falleció el cabo Naim, porque sentíamos que no se estaba haciendo lo suficiente. Solo al final se atrevió a utilizar el estado de emergencia. Nosotros la habíamos pedido dos años antes. Imagínense la cantidad de atentados que se habrían logrado evitar si este se hubiese dictado mucho antes. Y desgraciadamente no se hizo. Así que claramente comparto con el gobernador Luciano Rivas. Sin embargo, al final vimos la disposición del presidente Piñera de utilizar las herramientas que tenía a su alcance, constitucionales, dentro del Estado de Derecho. Y hoy día no lo vemos con el presidente Boric. Por lo tanto, uno que pensaba que no podíamos estar peor, bueno, parece que sí podíamos estar peor, si es que finalmente el presidente Boric no toma el compromiso y la convicción, que es su obligación, de ocupar todas las herramientas que tiene para combatir el terrorismo. Sí, hoy día decía la ministra Sitches, ella fue bien clara en decir, los vamos a enfrentar a estos grupos que van por la violencia, el narcotráfico, el robo de madera. ¿Usted siente que las palabras de la ministra Sitches, por lo menos en la práctica, no se implementa toda la fuerza que tiene el Estado justamente para evitar este tipo de situaciones? Pero mira, dicen que no quieren hacer el Estado de emergencia, a pesar de que bajó un 40% lo ha atentado. Ellos mismos, el presidente Boric, cuando era diputado votó en contra del proyecto del robo de madera. O sea que hoy día su ministra diga que hay problema de robo de madera y de droga, cuando su presidente, nuestro presidente, votó en contra del proyecto del robo de madera. O sea, el nivel de inconsistencia en el tiempo es tremendo. Ojalá que se retracte y que efectivamente nos ayuden con el robo de madera, porque una fuente de financiamiento que tienen estos grupos organizados es justamente ese, junto con la droga. Entonces aquí necesitamos que trabajemos unidos. Yo le doy todo mi apoyo a la ministra, todo mi apoyo al presidente, porque lo único que nos interesa es vivir en paz. Si él tiene una fórmula mejor que el Estado de emergencia, que la diga, la vamos a apoyar. Pero hoy día no vemos ni una estrategia. Vemos solamente palabras bonitas. Sí, senador, también le complemento con muchas declaraciones hoy día de la ministra del interior, a quienes cometieron lo que hicieron lo que ocurrió hoy día. Ella los invitó, dice, los invito a conocer nuestra propuesta, analizarla y buscar otras alternativas. No queremos más víctimas, no queremos más muertos. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones? Mire, yo creo que en el fondo el nivel de ingenuidad frente al terrorismo no nos lleva a ninguna parte. Y le insisto, esto ocurre porque ella mezcla actores políticos. El pueblo mapuche no son los terroristas. Entonces él está hablando a las personas equivocadas. Tiene que hablarle al pueblo mapuche. Que haga una consulta ciudadana entre los mapuches. Efectivamente, si es que son ellos los que lo representan. Le aseguro que no. El pueblo mapuche es pacífico y lo que necesitamos es una mano dura con los terroristas y una mano blanda con el pueblo mapuche. Sí, por último, senador, ¿cree usted, tomando en consideración todo lo que sucede hoy día, obviamente un juicio desde afuera, por lo que significa, lo que conversamos al principio, lo que significa Temu Cui Cui, sabemos las dificultades que hay para que el Estado de Derecho ahí se haga presente. ¿Fue un error al quinto día de gobierno de la jefa de gabinete, la máxima representante de seguridad del gobierno, intentar entrar a Temu Cui Cui al quinto día de gobierno? Yo creo que es un error efectivamente no haber visitado primero a miles de comunidades que se sienten invisibles. Temu Cui Cui no es la única comunidad mapuche en la Araucanía. Y todas las otras que son completamente pacíficas, donde claramente necesitan ser escuchados, sienten que solamente se le da tribuna al lugar donde desgraciadamente hay más violencia. Y eso es una señal política completamente equivocada. Sí, porque ella decía que la familia Catrillanca los invitó a su casa. Bueno, claramente lo que no ocurrió en este caso fue que fue bien recibida. Ocurrió algo bastante lamentable que de hecho no había ocurrido en décadas de que un ministro del Interior fuese recibido de esa forma. Entonces yo creo que efectivamente ojalá que tengan criterio político para poder visitar aquellas comunidades que son la gran mayoría, que lo único que quieren es ser escuchadas porque necesitan apoyo en sus caminos, necesitan efectivamente apoyo social, necesitan poder emprender, porque muchos de ellos son emprendedores que no tienen recursos para poder emprender. Entonces hay muchos problemas y desgraciadamente desde la caricatura de Santiago se tomó una decisión con poco conocimiento. Senador Felipe Cas, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.